El día de hoy vamos a ver un video acerca de la literatura ecuatoriana Pongamos mucha atención y acompañemos a Siesta Z en su nueva aventura Esta es Siesta y lo que más, más le gusta es... Leer Leer Sí Sueño con monstruos y dulces gigantes Oh, oh Kumanda Uy, pesadilla ¿Y quién escribió esta novela ecuatoriana? Es tu sueño Fue hecha por Juan León Mera ¿Cómo se le llamó esa obra? Kumanda ¿Por qué escribió un final tan triste, León Mera? Es tu sueño, Siesta. Puedes hacer lo que quieras ¿Lo que quieras? El final que yo inventé de Kumanda es... El final es que mi final es... Y el papá de Kumanda le dice la verdad de que no son, no son, no son, no son hermanos, sino que era una mentira para que ellos no se casaran y al final ellos se casan. Se reveló la verdad de Kumanda con el papá. Fueron en una máquina del tiempo, volvieron al pasado y recuperaron a Julia y nunca existió Kumanda. Siesta revive a Kumanda y quedan siendo felices por siempre con su padre y su hermano Carlos. Vive con Carlos y su auténtico papá feliz. ¡Nar-co-le-sia! ¡Bien! ¡Siesta! ¡Nar-co-le-sia! Hmm...